Hola, hoy vamos a ver la clase de bajurización del encéfalo. En una primera parte veremos todo lo que tenga que ver con irrigación arterial del encéfalo y luego vamos a hablar sobre el drenaje venoso del encéfalo. Entonces vamos a comenzar viendo esta imagen. En esta imagen podemos marcar que esto es posterior, esto es anterior y estos son los laterales, ya que acá tenemos la cara ventral del puente del tronco del encéfalo, acá podemos marcar la cara inferior del lóbulo frontal y acá podemos ver parte del lóbulo temporal. Por otro lado en la región media vemos el quiasma óptico que está retraído para poder ver bien todas las estructuras vasculares del encéfalo. Fíjense que sabemos que la irrigación arterial del encéfalo está dada por dos sistemas, un sistema carotidio y un sistema vértebro vacilar. El sistema carotidio y el sistema vértebro vacilar están comunicados a través de las arterias comunicantes, arterias comunicantes posteriores y arterias comunicantes anteriores, generando así un verdadero círculo arterial que vamos a denominar círculo arterial cerebral. En esta clase haremos hincapié en las relaciones que tiene cada una de las ramas terminales de este círculo arterial cerebral, que son la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Entonces, fíjense que este círculo arterial cerebral también está en relación con estructuras de la base del cráneo. Entonces vemos esta imagen, donde podemos marcar que este es fosa cranial anterior, este es fosa cranial media y este es fosa cranial posterior. Fíjense que tenemos, por ejemplo, la carotidio interna está en íntima relación con el quiasma óptico y con el nervio óptico, como así también las arterias cerebrales anteriores. Y por ejemplo, la arteria cerebral posterior está en íntima relación con el nervio oculomoto, es decir, que no podemos dejar de lado las relaciones que tienen con los distintos nervios craniales o estructuras de la base del cráneo. Fíjense que la arteria carotidio interna, acá da la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media y la arteria vacilar va a terminar dando las arterias cerebrales posteriores. La carotidio interna se va a anastomizar con la cerebral posterior mediante la comunicante posterior, izquierda-derecha y las dos cerebrales anteriores mediante las comunicantes anteriores. Vamos a comenzar a hablar sobre la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, que fíjense que en primer lugar es rama terminal de la carotidio interna y se va a introducir en la profundidad del surco lateral. El surco lateral tiene una primera porción que se denomina porción espenoidal. Entonces la arteria cerebral media, su primera porción también se va a denominar espenoidal. Pero ¿por qué se denomina espenoidal? Vamos a ver esta imagen. En esta imagen vemos la cara inferior del lóbulo frontal y el retraído con una espátula, el polo del lóbulo temporal. Como sabemos, el lóbulo temporal está apoyado sobre la fosa craneal media y el lóbulo frontal está apoyado sobre la fosa craneal anterior. Uno de los límites en ser esas dos fosas es el ala menor de los espenoides. Ese ala menor de espenoides está en íntimo contacto con justamente la porción espenoidal, esta porción del surco lateral, que está entre el polo del lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Es por eso, por la relación que tiene con el ala menor de espenoides, es que esta porción se denomina porción espenoidal, por donde transcurre la arteria cerebral media, que es esta, rama de la carotida interna, fíjense acá que tenemos la cerebral anterior, y por ende, como está transcurriendo en la porción espenoidal del surco lateral, también se va a denominar porción espenoidal de la arteria cerebral media, o, si le asignamos un número, M1. En el próximo trayecto, las próximas porciones, también van a estar en el surco lateral, pero para ello vamos a ver esta imagen. Esta imagen es una visión quirúrgica, en donde podemos ver que esto es anterior, esto es posterior, esto es inferior, esto es superior. Aquí tenemos el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Vemos acá la porción M1 espenoidal, ya que acá encontramos, esto es fosa craneal anterior y esto es fosa craneal media, y lo que nos separa es el ala menor del espenoides. Entonces vemos muy bien esta imagen, como es la relación entre esta porción del surco lateral, que está entre el polo del lóbulo temporal y el lóbulo frontal, con el ala menor del espenoides. Por otro lado podemos ver el nervio óptico y él, la carotida interna por aquí. Entonces, una vez que transcurre por la porción espenoidal, la arteria cerral media a nivel del limen de la insula se va a acodar para llegar a la corteza de la insula. Esta porción entonces se llama porción insular o M2, porque va a dar las ramas que van a irrigar la corteza de la insula. La porción M3 se denomina porción opercular. ¿Por qué? Porque justamente está en relación con los opérculos de la insula. Este concepto de opérculos son, digamos, estructuras del lóbulo frontal, parietal y temporal, que de una manera protegen a la insula, por eso se llama opérculos. Entonces la porción M3 es la porción opercular. Y la última porción es justamente la porción cortical, que vendría a ser todas las ramas que van a ir irrigando a las distintas porciones de la cara lateral del encéfalo. Entonces, en resumen, tenemos M1, porción espenoidal. M2, porción insular. M3, porción opercular. M4, porción cortical. Pasemos ahora a hablar sobre la arteria cebral anterior, que es esta. Rama también terminal de la carotida interna. Y fíjense que tiene este recorrido, ¿no? Se va hacia anterior para luego tomar relación con una estructura muy importante, es el cuerpo calloso. Hay dos ramas colaterales de la arteria cerebral anterior que son interesantes. En primer lugar, la arteria complicante anterior, que se llama la estomosa con la contralateral. Y fíjense que tenemos acá también una rama colateral, que es la arteria estriada medial distal, o antiguamente llamada arteria recurrente de Heimler. Se llama recurrente justamente porque no sigue el trayecto de la arteria cerebral anterior, sino que vuelve para poder introducirse a través de la sustancia perforada anterior e ir a irrigar las estructuras profundas del encéfalo, como por ejemplo el núcleo caudado. Entonces, otra relación importante de la arteria estriada medial distal es que está justamente en relación con el giro recto. El giro recto es un giro que está bien medial a las cintillas olfatorias en el lóbulo frontal. Por otro lado, debemos mencionar que la arteria cerebral anterior se puede dividir en un sector precomisural, precomunicante, perdón, precomunicante, y un sector postcomunicante. El sector precomunicante está entre el nacimiento de la carotidia interna y la arteria comunicante anterior, y el sector postcomunicante está por delante de la arteria comunicante. El sector postcomunicante se divide en distintas porciones de acuerdo a su relación con el cuerpo calloso. Eso lo vamos a ver en las imágenes siguientes. Y otra relación interesante de la arteria cerebral anterior y la arteria comunicante anterior es con esta estructura que es el giasma óptico, que como mencionamos está retraído para poder observar bien todas las estructuras arteriales, pero tiene una relación íntima con el giasma óptico. Y eso lo podemos ver en esta imagen. Fíjense que en esta imagen las espátulas están colocadas en la cara inferior del lóbulo frontal y retraídas hacia superior, ¿no? Vemos entonces el giasma óptico, los nervios ópticos, y vemos la carotidia interna dando la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Esta arteria cerebral anterior tenemos acá entonces la comunicante anterior, entonces este es todo el sector precomunicante y este es el sector postcomunicante. Fíjense que las arterias cerebral anterior se van a introducir entre los dos hemisferios, o sea, que en el surco intrahemisferico. Y eso lo podemos apreciar en esta imagen. Fíjense, en esta imagen vemos estas fibras que conectan un hemisferio con otro, es decir, son fibras comisurales, y corresponden al cuerpo calloso. Y estas arterias que ven acá corresponden justamente a la arteria cerebral anterior. Es decir que, luego, en la porción postcomunicante, todas las porciones de la arteria cerebral anterior se van a denominar de acuerdo a en qué parte del cuerpo calloso están relacionados. Entonces, fíjense, este corte es agital, donde podemos ver justamente el cuerpo calloso aquí, y podemos charlar sobre las distintas porciones que tiene la arteria cerebral anterior. Entonces, en una primera porción, ya hablamos que es la precomunicante. Entonces, esa la vamos a denominar A1. La segunda porción, que es la A2, es la porción que está por debajo del cuerpo calloso. Entonces, se llama infracallosa. La A3 es la precallosa, por delante del cuerpo calloso. La A4 es la superocallosa, o supracallosa, es decir, la A4. Y la A5 es la postcallosa. La postcallosa. Nos interesa mencionar esta rama, que se introduce por el surco del cíngulo, que se denomina arteria calloso marginal. Así que también es rama de la arteria cerebral anterior. Pasemos ahora a hablar sobre esta rama, que es la arteria, esta rama terminal. Que es rama terminal de la arteria vacilar, que corresponde a la arteria cerebral posterior. Arteria cerebral posterior. Y fíjense cómo le llega la arteria convicante posterior de la carotida interna. En principio, tenemos que mencionar que está en íntima relación con este nervio, que es el nervio oculomotor. Y por debajo del nervio oculomotor tenemos la arteria cerebrosa superior. Entonces, cerebral posterior y cerebrosa superior. Entre medio tenemos el nervio oculomotor. Y acá sucede algo parecido a lo que sucede en la arteria cerebral anterior. Tenemos una porción precomunicante y después tenemos un sector poscomunicante. La precomunicante va a ser la primera porción de nuestra arteria cerebral posterior, que es la P1. Luego de la precomunicante, todos los demás sectores se van a ir denominando de acuerdo a la cisterna basal en donde se encuentre. Vamos a tener una clase particular de cisternas basales, o cisternas de todo el cerebro, pero acá vamos a mencionarlas ya que cada uno de los sectores se va a denominar de acuerdo a la cisterna donde se encuentre. Fíjense entonces esta imagen, donde vemos acá toda la arteria cerebral posterior. Tenemos la carótida interna con la arteria comunicante posterior, entonces tenemos este sector que es P1, que es la precomunicante. Acá nos interesa también mencionar que de la cisterna posterior salen unas ramas que llaman arterias talamoperforantes, talamoperforantes, que se introducen en la fosa interpedocular en la profundidad, ya que se encuentra la sustancia perforada posterior. Otra región en donde permite que distintas arterias se introduzcan para irrigar las estructuras profundas del encéfalo, y particularmente cuando hablamos de talamoperforantes nos interesa muchísimo, ya que van a irrigar al talam, una estructura de vital importancia. Luego de la porción P1 tenemos la porción P2, que es bastante larga, ya que recorre tanto la cisterna clural como la cisterna ambience. La cisterna clural nos vamos a subir entonces la P2 en dos porciones, una P2A, que es la que corresponde a la cisterna clural o peduncular, y una P2B, que está en relación con la cisterna ambience. La cisterna ambience es el espacio, la cisterna que está ubicada entre la cara lateral mesencefalo y el óvulo temporal. Y la última, perdón, la anteúltima porción, que es la P3, está en relación con la cisterna cuadrigeminal. ¿Por qué se llama cuadrigeminal? Justamente porque antiguamente estas estructuras se llamaban tubérculos cuadrigéminos. Hoy en día se llaman colículos, colículos superiores y colículos inferiores. Y la cisterna que está posterior o dorsal a estos colículos se llama cisterna cuadrigeminal, en donde también aparece justamente la arteria cerebral posterior. Entonces tenemos P1 precomunicante, P2 tenemos P2A, que es clural, P2B, que es ambience, P3 tenemos la cuadrigeminal. Y P4, acá no lo llegamos a notar bien, pero es la porción cortical en donde se va a ir al surco calcarino, va a terminar el surco calcarino, y regando la región que permite el procesamiento de lo visual. Pasemos ahora al drenaje venoso cerebral. Fíjense que algunos autores como por ejemplo Rotom dividen al drenaje venoso en superficiales profundos, en distintos grupos, de una manera didáctica, y esto lo pueden tomar para enseñar o para aprendérselos ustedes. Entonces fíjense, drenaje venoso cerebral tenemos superficial y profundo. ¿Superficiales? Rotom lo dividen en cuatro grupos, de acuerdo al territorio de drenaje venoso, o a los senos donde reciben las afluencias. Entonces tenemos grupo sagital superior, en donde reciben afluencias el seno sagital superior. Tenemos grupo espenoidal, que está en relación con el seno espenoparietal, o el seno cavernoso también. Grupo tentorial, son todas las venas que están en relación con la tienda del cerebelo, los senos que están en relación con la tienda del cerebelo. Y grupo falsino, vemos que está en relación con el borde libre del os del cerebro, la os del cerebro. Es decir, estamos en relación con el seno sagital inferior. Después tenemos las profundas, que tenemos grupo ventricular, que va a drenar lo que es la pared de los ventrículos laterales, los del tercer ventrículo, y grupo cisternal también. Cuando hablamos de drenaje venoso cerebral profundas, vamos a mencionar dos venas muy importantes, que son la vena basal, antiguamente llamada vena basal de Rosenthal, y la vena cerebral interna. Que juntos van a formar luego la vena cerebral magna, antiguamente llamada vena de Galeno, pero hoy en día vena cerebral magna. Entonces vamos a comenzar por las superficiales. Fíjense, si hablamos de senos venosos, podemos ver esas estructuras a través de esta maqueta, que se puede realizar fácilmente con plastilina y con un endocráneo. Fíjense, podemos marcar el seno sagital superior, podemos marcar los senos transversos, que luego van a formar el seno sinmodio y finalmente formarán la yugular interna. Vemos los senos esfenoparetal, los senos cavernosos, senos intercavernosos, seno basilar, aquí. Vemos el seno sagital inferior, junto con la vena cerebral magna, que luego forman el seno recto. Después vemos el seno occipital, que todo confluye acá en la confluencia de los senos. Entonces esta es una manera bastante didáctica para poder enseñar y también aprender los distintos senos, y cómo se disponen en la base del cráneo. Entonces fíjense cómo estos senos se pueden ver en un corte sagital. Entonces, acá tenemos el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto, que junto con el seno sagital superior va a confluir en la confluencia de los senos. Y acá vemos estructuras del drenaje venoso cerebral profundo, donde nos va a interesar la vena cerebral interna y la vena basal del cerebro, o antiguamente llamado vena basal de Rosenthal, que se juntan para formar la vena cerebral magna, antiguamente llamado vena de galeno. Y otra de las afluencias es esta vena, que la vamos a ver más de cerca en las próximas imágenes, que es la vena vermiana superior, que como dice su nombre, va a drenar parte del cerebro, de la región del vermis del cerebro. Fíjense que si vemos esta imagen, vamos a ver todas las venas superficiales del cerebro. Podemos marcar acá el seno sagital superior, y nos llama la atención diversos afluentes del grupo sagital superior, que por ejemplo las venas frontales anteriores, las venas parietales, que pueden dividirse en anteriores y posteriores, y nos llama la atención esta vena, que es la vena cerebral media superficial. Se llama así porque más o menos recorre el mismo trayecto que la cerebral media. La cerebral media, recordemos que la cerebral media está profunda, ¿no? Pero recorre el surco lateral del cerebro. Entonces, vena cerebral media superficial, porque también tenemos una profunda que la vamos a ver posteriormente. Y acá observamos una vena que comunica el seno sagital superior con esta vena cerebral media superficial. Esta vena se denomina vena anastomótica superior, o antiguamente llamada vena de trolar. Vena anastomótica superior, o antiguamente llamada vena de trolar. Que une entonces seno sagital superior con la vena cerebral media superficial. Y si vemos esta imagen, en esta imagen tenemos acá la fosa cranial posterior, este es el lóbulo occipital retraído hacia superior. Acá tenemos fosa cranial media. Acá tenemos parte de la oreja, entonces esto es todo región occipital. Y vamos a ver que en la profundidad acá tendríamos que tener el seno transverso, y esta vena fina es la vena cerebral media superficial. Y tenemos esta vena que comunica el seno transverso con la vena cerebral media superficial, que se denomina vena anastomótica inferior, o antiguamente llamada vena de la B. Vena de la B. Si vemos esta imagen, vemos justamente una fosa cranial posterior, donde vemos el clibus del hueso occipital, y la cara posterior de la porción petrosa del hueso temporal. También podemos observar diversos nervios craneales, por ejemplo el nervio oculomotor, el nervio abducens, el nervio trigémino, el nervio facial y vestíbulo cuplear, y acá tenemos el hueso farínco, el vago y el accesorio, entrando al foramen yugular. Y también podemos marcar diversos senos, por ejemplo el seno petroso superior, el seno petroso inferior, el seno vacilar, y acá el seno simodio introduciéndose para formar la vena yugular interna. Si vemos esta imagen, podemos ver los distintos senos, que van a confluir formando la confluencia de los senos, por ejemplo el seno transverso, el seno recto, y acá por supuesto el seno sacital superior, que se van a unir para formar la confluencia de los senos. Si ahora hablamos de la vena basal del cerebro, antiguamente llamada vena basal de Rosenthal, fíjense que tiene tres porciones, es toda esta vena, y tiene tres porciones, una porción anterior al tronco del encéfalo, una porción media en relación con el tronco del encéfalo, y una porción posterior al tronco del encéfalo. De esta manera se pueden describir las relaciones que tiene, y no solo las relaciones, sino las distintos afluentes que pueden ir presentando. En primer lugar debemos mencionar que la vena basal del cerebro está formada por dos venas. La vena cerebral anterior, que vemos acá escondida por el tracto óptico, y lo que no vemos es la vena cerebral media profunda. Recuerden que tenemos una superficial y una profunda, y acá está escondida por el uncus del óvulo temporal. Esta vena es una vena tributaria, que es la vena olfatoria. Pero recuerden que entonces la vena basal, está formada por la vena cerebral anterior, y la vena cerebral media profunda. Esta vena, que también está en la región anterior, al tronco del encéfalo, es la vena peduncular, que comienza de la, emerge de la fosa interpedúncula, particularmente la sustancia perforada posterior, y también se va a ir a la vena basal del cerebro. La segunda porción, es la porción que recorre la cisterna cruel, y la cisterna ámbia, junto a la arteria cerebral posterior. Y la porción más compleja, es la porción, la tercera porción, que es la porción posterior, al tronco del encéfalo. ¿Por qué es la más compleja? Porque justamente se va a unir con la cerebral interna, la vena cerebral interna, que la ven por aquí, y va a formar la vena cerebral magna. La vena cerebral magna. Fíjense que, es importante recalcar, que cuando mencionamos grupos superficiales, o sea, el deneaje venoso superficial profundo, cuando nos referimos a superficial, estamos hablando de las caras superficiales del encéfalo. Y cuando hablamos de profundo, no solamente nos referimos al drenaje venoso de las estructuras profundas del encéfalo, sino también a estructuras de la cara inferior del encéfalo, como por ejemplo, el hipocampo. Es decir que, tanto el hipocampo, como estructuras profundas del encéfalo, como el drenaje venoso del tálamo, pueden venir, y ser afluentes tributarios, de la vena basal. Por último, tenemos que mencionar a la vena cerebral interna. La vena cerebral interna, que recuerden, que forma parte del techo del tercer ventrículo. Tercer ventrículo tiene, el techo del tercer ventrículo, recuerden que tiene cuatro capas, una primera capa de sustancia blanca, que es fornix, después de dos capas de tela coroidea, y entre el medio de ella, una capa vascular, donde tenemos la arteria, perdón, la tea coroidea posteromedial, y justamente la vena cerebral interna, que comienza a partir del foramen interventricular. Se forma ahí. Después va a recorrer, va a ir por la cara inferior, del espleño del cuerpo calloso, y se va a unir con la vena basal del cerebro, que aquí no la podemos apreciar, y va a formar la vena cerebral magna. Que después la vena cerebral magna se va a terminar en el seno recto. Otra vena que va a ser afluente, o también puede formar la vena cerebral magna, es esta vena, que es la vena vermiana superior. Vena vermiana superior. Que justamente como ven acá, van a tener afluentes de todo el cerebro. Eso es todo. Muchísimas gracias.